Música arriba, arriba, arriba eh, eh, eh venga, venga, eh, eh vamos por la línea de una línea abierto al público una línea abierto al público eh, eh, eh abriendo, abriendo, abriendo abriendo, abriendo eh, eh ah, arriba, arriba, eh ay, aquí, 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 aquí fuerza, fuerza, eh eh, eh, eh a tus manos, a tus manos a ti, a ti, a ti ¡Gracias!